Hola chiquis, ya estoy aquí otra vez Bueno, pues en este vídeo, como ya veis en el título, se trata de productos naturales Deciros, daros una explicación Vamos a ver, yo hace un tiempo Para esta parte Que, bueno, pues resulta de que Pues vas leyendo, te vas metiendo en Google Vas viendo vídeos de chicas que suben productos naturales Y bueno, pues te vas enterando de que, bueno, pues que Los productos cosméticos, muchas cremas, muchas cosas Pues llevan ingredientes que no son muy buenos para, digamos, para las personas Entonces, yo hace ya bastante tiempo que He estado bastante rayada con este tema Porque, bueno, para el pelo más bien me da igual, ¿no? Pero lo que es lo que toca la piel, la cara, el cuerpo Eso ya no me da igual, ¿eh? Eso es bastante preocupante Entonces, he leído varias, bastantes cosas Sobre, bueno, pues cremas que llevan ingredientes Que a lo mejor son potencialmente perjudiciales O que no son buenos para la piel O que pueden producir a la larga cosas en la piel Entonces, bueno, la verdad es que me asusté bastante He seguido utilizando normal las cremas que tengo y tal Y las acabaré, ¿no? O sea, tengo muchas cremas ahí Que las tengo que acabar, no las voy a tirar Pero, bueno, estaba con la cosita esta de que, pues Bastante rayada con este tema Pero, bueno, no me decidía a comprar cosas naturales Porque lo iba dejando de igual Como tengo muchas cosas, lo voy gastando y ya está Pero el otro día estuve viendo un vídeo Que subió Mamichi35 Maite Le mando un besito, cariño Y, bueno, subió un vídeo diciendo que, bueno Que había comprado, hecho compras De productos naturales Porque, bueno, hablaba de este tema De que hay muchos ingredientes Pues que no están bien para las personas Y que ha decidido de cambiar el chip Y dijo que ella tiró todas las cosas Que había comprado anteriormente Y ha empezado a comprar de nuevas Cosas naturales para la piel Y para el cabello Entonces, viendo el vídeo este De Mamichi Pues, bueno, me quedé pensando Digo, ostras, digo Y los productos que he sacado Pues, muchos son baratitos Digo, pues mira Digo, ¿sabes qué? Digo, voy a ir gastando Porque no voy a tirar las cosas que tengo Pero voy a empezar a comprar Productos naturales Y esto, pues, he empezado A la cosa de dos semanas Más o menos Entonces, bueno En Carrefour Han sacado una línea Se llama Carrefour Bio Bueno, se llama Bio Plus Pero Es de Carrefour Y es una línea Totalmente bio Productos naturales O productos que no tienen No contienen Ingredientes Perjudiciales O para finas Para venos Etc, etc, etc Como ya sabéis Que son ingredientes Que no van muy bien Digamos Entonces, bueno En Carrefour Compré Cinco cositas Que ahora os les voy a mostrar Y, bueno La mayoría de ellas Sí, ya las he probado Sí, las he probado De las cinco Más o menos Pero las he probado Y ya os puedo dar una opinión Son productos baratitos Chicas De verdad Son productos baratos Son productos buenos He leído la parte De los ingredientes Y la verdad es que sí Son productos Bastante, bastante O sea Son Los veo bien Naturales Y Y si llevan algún ingrediente Pues pertenecen Como ya dicen De la agricultura orgánica Etc, etc, etc Y tienen Todos los productos Tienen El certificado ECOCER Que es muy importante El certificado ECOCER Son Es el certificado Lo que Te da La verificación De que son productos Ecológicos ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar He comprado Y sobre todo también Miro He comprado mucho He mirado mucho De comprar estas cosas Sobre todo para el nene Porque Esta polémica Que ha habido Con el aceite Johnson Con los productos Johnson Que traen unos ingredientes Que pueden ser cancerígenos Que están hechos De petróleo Etc, etc Muchas De verdad Hablando claramente Mucha mierda Echan mucha mierda Hablando claramente En los En las cremas En todas las cosas Entonces Como por ejemplo Os he mostrado En otro vídeo Bueno, ahora no lo tengo aquí Como por ejemplo La crema universal Que la ponen Como una cosa maravillosa Y El primer ingrediente Que hay Es el petróleo O sea, entonces Es que no Es que no voy a pagar Por ejemplo Un 11 euros En una crema Un bálsamo Que te lo ponen En los labios Y está Básicamente hecho De petróleo Es que me niego Entonces Bueno Lo que quería deciros He comprado Este champú Es un champú ¿Veis? De la marca Tiene esta pinta Carrefour Bio Eh Champú con aloe vera Bio De 200 mililitros Y bueno Eh Como veis aquí El signo EcoCert Procedente Y pone Procedente De la agricultura Ecológica Champú Eh Con aloe vera Bio Entonces Bueno Sí Eso es lo que pone aquí Bueno Te dan una explicación Cosmético Natural Ecológico Certificado Por Ecocert Etc El 98,3% Del total De los ingredientes Es de origen natural Y el 10% Del total De los ingredientes Procedente De la agricultura Ecológica Así que es Super Super natural Esto Super Super Ecológico Super bio Super todo Vamos Una pasada Si veis el El champú No os lo puedo enseñar Porque Pero es Totalmente transparente No tiene ningún colorante No tiene nada Totalmente transparente Y bueno Eh No tiene parabenos No tiene Absolutamente Nada ¿Vale? El primer ingrediente Es el agua El segundo El aloe vera Bueno Y ya vienen más cosas ¿Vale? Entonces Ingredientes Procedentes De la agricultura Biológica Y ecológica Así que Super bien Este champú Cuesta 2 euros O sea que Está super bien Deciros que Entra 200 mililitros Pero que con muy poca cantidad Hace un montón de espuma Así que está super bien Y El siguiente producto Es el gel ¿Vale? Compré el gel Y el champú Los dos lo mismo 200 mililitros ¿Veis? Gel Con aloe vera Super bien 2 euros Cada gotecito Cada gotecito Así que Muy bien Luego compré Este spray De 200 mililitros No sé si lo podréis ver Pero bueno Porque es así El bote transparente Como veis Es como un agua Así muy Transparentita Con un tono verdoso Y bueno Esto es De la marca Bio Plus Y es para la cara Para el cuerpo Y para el pelo Absorción instantánea Y es un gel Con aloe vera De cultivo ecológico Certificado Veis aquí Que pone 0% Para venos No sé si podréis ver Para venos 0% alcohol Para venos Fenoxitletanol Isotiazolinonas Sulfatos Y PEX ¿Vale? Es un Un spray De aloe vera Totalmente Natural Totalmente Agua Aloe vera Glicerina Etc Etc Clorofila Clorofila Procedente de agricultura Ecológica Orgánico Natural Y dura 12 meses Una vez abierto Va en spray Así Y bueno Huele Huele a Como a hierba No sé cómo deciros Como a hierba Como no sé Muy fresco Yo me lo Esto lo que hago Es aplicármelo Por ejemplo Cuando me he duchado Por la noche Que hace mucho calor Me lo pongo por toda la piel La verdad es que te hidrata Y a la vez Es que te refresca un montón Y es a base A base de aloe vera Ni más ni menos Es liquidito Se absorbe muy rápido Muy bien Esto no recuerdo muy bien Pero creo que está ronda los 2 euros Entre los 2 euros Y los 3 euros No más Vale El siguiente que te os enseño Es esto Esto me encanta Es una pasada Es un body oil Un aceite para el cuerpo Pero que Se puede utilizar para el pelo Para la cara Y para Para la cara Para A ver Para el rostro Para el cabello Y para el cuerpo Es que son multiusos Y es un aceite vegetal Sin parafina Rico en vitamina E Lo mismo 0% Aquí se ve mejor Parafina Alcohol Parafina Paravenos Fenoxitanol Bueno Todo esto Y el certificado EcoCert EcoCert Perdón Y contiene 200 mililitros 100% de origen natural Sin derivados del petróleo Bueno Una pasada De verdad Y esto También Lo mismo que Lo mismo que esto Entre los 2 euros Y pico 3 Creo que no llega a los 3 2 euros y pico De acuerdo Natural A más no poder Es todo base de aceites Pero tengo que decir Todo procedente De la agricultura ecológica Tengo que decir Que Aquí pone Que es para todo tipo de pieles Y Pues nos leo Un poquito Cuidado intensivo Diario Para el rostro Cuerpo Cabello De uso fácil Y rápido Nuestra fórmula No grasa Penetra instantáneamente Hidratante Protector Y antioxidante Adecuado Para todo tipo de piel Ideal como Seborregulador O equilibrante En pieles grasas Y mixtas Así que sirve también Para pieles grasas Y mixtas Porque es equilibrante Os lo muestro Por atrás Veis Y esto si que dura Seis meses Una vez abierto Pero bueno Estas cosas se gastan rápido Y esto Lo mismo Dos euros y pico Está super bien De verdad Yo lo he probado todo Además esto Te deja un olor Muy rico Es un olor Muy 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 bueno De verdad Es una pasada Hidrata O gollón Y por último Que compré en el Carrefour Es una manteca de carité De la marca Bio Plus También Manteca de carité 100% natural Ecológica ¿Veis? Aroma natural Carité ecológico 100% de origen natural Contiene 150 mililitros Y bueno Pues dura 6 meses Una vez abierto Y esto es El mejor producto Que he probado Para todo De verdad Hay que creerme Para todo Para cualquier cosa Mirad Esto yo Lo que pone aquí Es 100% natural No hay perfume O sea El perfume que tiene Es natural El olor del carité Y es así ¿Veis? Es color blanquecino Y eso Esto es aceite Pero Es Queda como compacto ¿No? Y una vez que Tú Lo coges Voy a coger un poquito ¿Veis? Es así Es así Pero una vez que tú Lo Lo calientas con los dedos Se va fundiendo Y se va haciendo Mirad ¿Veis? Se va desmontando Y Se va haciendo Como una especie De aceitito ¿Veis? Esto con la temperatura De los dedos De la mano Se funde ¿Veis? Mirad Así Ya se ha formado El aceite Esto Deciros De verdad Es un producto Ya básico Para mi Que no va a faltarme Porque es un multiusos Es que es genial Lo Puedes utilizar Para todo Válido para niños Para mayores Para todas las pieles Es una pasada No sé si para pieles Grasas Puede ir bien Porque esto Es No sé si es Creo que no Es oil free Por ejemplo Esto sí que es oil free Aunque tiene aceites Es oil free Porque Regula y tal Esto Sí que es más grasoso ¿No? Esto sí Esto diría yo Que para pieles grasas No Pero Sirve para los niños Porque yo a mi niño Se lo pongo He estado preguntando Bastante He buscado información Y es Si es 100% Orgánico Y bio Se lo podéis poner A los niños Tranquilamente Les va a hidratar la piel Un montón Y de forma natural Yo me lo aplico En el cuerpo Me deja la piel Súper suave Y súper hidratada De forma natural Me lo pongo en los labios Es multiuso Es un producto multiuso Te lo pones en los labios Es lo que os decía Este es el producto Que yo estoy utilizando Mucho para los labios Me los hidrata Pero muchísimo Nunca los he tenido Tan hidratados Como ahora Con esto Y de forma natural Todo Y también Esto Me lo he aplicado Un poquito En la cara Por la noche Y de verdad Te levantas Por la mañana Con la piel Tan hidratada Es exagerado También lo utilizo Para el pelo Para como mascarilla Prelavado Yo me pongo En todo el pelo Me lo cepillo bien Me pongo este aceite O sea Me lo voy aplicando En la mano Hasta que se deshace Me lo pongo en todo el pelo Bien 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 Y me hago un moñete Y me voy a dormir Al día siguiente Cuando me lavo el pelo De verdad De verdad Por favor Probadlo Es natural 100% Y es que es una pasada No hay nada Que hidrate más Que esto Ninguna mascarilla Ni nada Ni de la marca tal Ni de la marca igual Esto Es una pasada Al día siguiente Me lave Con dos champunadas El pelo Si que es verdad Que me puse mascarilla Porque en ese momento Pensé Bueno me voy a poner mascarilla Como siempre Y ya está Pero hasta si no me hubiera Puesto mascarilla Os lo juro de verdad Que no hubiera pasado nada Salid de la ducha Yo siempre me pongo Que si el oro fluido Que si el acondicionador Eh Sin aclarado Que si Bueno Que si Un spray con vitaminas De no se que Que si la queratina líquida Mira Chicas No me puse nada Nada Os lo juro No me puse nada Nada Me lo peiné Y me lo dejé al aire libre De verdad No he tenido nunca El pelo tan suave Y tan hidratado Como esa vez Esto es un básico ya De verdad Probadme y me lo decís Probadme y me lo decís Si que es verdad Que es un poquito caro El de 150ml Eh Me costó 6,90 Hombre No es barato Pero tampoco es caro No es caro Ni tampoco barato Está bien Bueno La verdad que esto dura bastante Porque con muy poco Se hace aceite Y va De coña Es que es una pasada De verdad Una pasada Os lo recomiendo De verdad La manteca de carece 100% Esto no me va a faltar más Porque O sea Como me deja el pelo Esto no me lo deja Ninguna mascarilla Vamos La próxima vez Quiero hacer esto Supongo que esta noche Me lo haré Me pondré todo el pelo Con esto Y probaré de no ponerme Solamente Lárame el pelo Con jabón Con champú Ni mascarillas Ni nada A ver como me lo deja Si veo que con esto No me necesito Ninguna mascarilla Ni nada Bueno Digamos que gastaré Lo que tengo O lo pondré A la venta Las cosas nuevas que tenga Y solamente usaré esto Porque Es totalmente natural No tiene ninguna cosa Ningún ingrediente De nada Y bueno Hoy he recibido un paquete De Bueno De mi chiqui De mi niña Judith Cariño Que seguramente Que me verás Cuando cuelgue este vídeo Mi niña Y bueno He recibido hoy el paquete Y bueno Hicimos un intercambio Y me ha mandado Pues los cuatro aceititos Que yo le pedí Porque ella decía Que tenía aceites Yo estoy interesada Mucho en las cosas naturales Ahora Y decía Que tenía aceites Y bueno Me ha enviado Uy Que se me cae En este botecito Cada uno de 100 mililitros Este que es aceite de almendras Puro No como el de Mercadona Que tiene un montón de cosas Que yo tenía El aceite de Mercadona Y bueno Nada que ver con estas cosas Esto es 100% Es del volario Aceite de almendras 100% Bio Me ha enviado Aceite de coco Aceite de coco Me ha enviado Otro de aceite de coco O sea 200 mililitros De aceite de coco Que esto me durará Mil años Y aceite de recino Ok Entonces Os explico Para que quiero estos aceites Tengo también aceite de Rosa mosqueta Que me queda muy poquito Y aceite de arregano Vale Y si que lo utilizo bastante también Para hacerme mascarillas Historias Entonces Este lo que voy a hacer Con estos aceites Bueno Varios usos Por ejemplo El de coco Dicen que va He leído mucho Sobre los aceites Dicen que va muy bien Para el pelo Hidrata muchísimo Y que es Este aceite Es el único Creo que Dijeron que era el único Que Consigue penetrar Dentro de lo que es El cabello Vale Mientras que otros Se quedan Digamos que por ahí Estos Consiguen Penetrar dentro De lo que es el cabello E hidratarlo muchísimo Es el que mas hidrata El de coco Entonces También El aceite de coco Bueno Ya se hablaré un poquito Más detenidamente No Tampoco quiero Aquí Que se haga muy largo El vídeo Pero Es Un aceite Transvisor Digamos que Actúa Digamos Que si tu pones Otros aceites Ayuda Este aceite de coco Ayuda a que Los otros Penetren con el Dentro de lo que es El cabello De acuerdo Mientras que si tu pones Por ejemplo Solamente el de almendras No va a entrar Dentro del cabello No se si me explico bien Pero si lo mezclas Con el de coco Gracias al de coco Hace que penetre Dentro del cabello Y Digamos que hidratar El doble Y el triple El pelo Estoy deseando de probarlo De verdad El aceite de coco Ahora mismo está líquido Porque aquí hace Muchísima calor Y para enseñaros Lo tengo que tener aquí Pero Normalmente A temperatura Digamos Normal Cuando es una temperatura Fría Pues se solidifica Y se pone duro ¿Vale? Entonces Hay que calentarlo Ponerlo debajo del grifo Calentarlo Y entonces se deshace Pues bueno Dos de coco 200 mililitros de coco Que Me haré mascarillas Con estos aceites A lo mejor Ajuntaré de coco Con el de argán Y con Por ejemplo El de almendras Y me haré Mascarillas A lo mejor Un día probaré así Otro día probaré solo Otro día probaré Iré alternando Y ya os iré explicando Cuál me va mejor Para hidratar el pelo ¿De acuerdo? Aceite de almendras Es un básico Para el cuerpo También para los niños También muy importante Que sea 100% natural Para los niños El de almendras Va estupendo Estupendo Y el de ricino ¿El de ricino para qué lo quiero? Judith me ha dicho Que también para el pelo Va bien Que ella se hace mascarillas Y tal Con los aceites Y que va estupendo Y que va muy bien También para Diferentes usos Me ha dicho Pero que también También he leído Que el de ricino Va muy bien Para las pestañas Para que se pongan Fuertes Brillantes Y que crezcan Yo lo probaré Cogeré un gupión De estos De las máscaras De pestañas Lo limpiaré Y me aplicaré Cada noche Esto A ver que tal Ya os contaré Pero también lo usaré Para el pelo Porque es muy bueno Para el pelo también Así que supongo Que me iré haciendo A lo mejor un día Me cojo aceites de almendras De ricino Otro día me cojo coco Con una almendra Otro día Iré cambiando Pero vamos Que súper contenta De verdad Porque bueno Quiero empezar a usar Este tipo de cosmética natural Porque creo que Las cosas naturales Aunque algunas cosas Se hagan más caras Pero Porque la cosmética natural No es nada barata Bueno A ver Depende Porque estas cosas así Si que me salen baratos Pero claro Si tú quieres cogerte Por ejemplo Un aceite Y tal Lo cual Pues Si que sale un poquito Más caro A lo mejor Bueno depende También las marcas También Que a lo mejor Tú coges algo de Estilauder Una crema de Estilauder Y te cuesta 50 euros Y a lo mejor Pues no te hace nada Y a lo mejor Tú te coges un aceitito Lo más básico Un aceite A lo mejor te cuesta 14 euros Este pone Y naturalmente Te estás hidratando Entonces Yo creo que Bueno Yo al menos Cada uno que haga lo que quiera Cada uno tiene su Su pensamiento Y su tal Yo al menos A partir de ahora Quiero empezar ya A cuidarme En plan natural Y sobre todo Para los niños Eh Sabes no O sea Para el cuerpito Pues aceite de almendras Por ejemplo O crema de carité Cosas así naturales Que será mucho mejor Para ellos Que no Cosas que tengan Parafinas Y petróleos Historias Bueno Esta es mi opinión Chiquis No sé qué pensaréis Dejadme abajo En los comentarios Qué pensáis sobre estas Este cambio Besitos para todos Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video